En el acto inaugural de las jornadas de reflexión organizadas por la Escuela de Comunicación Colectiva, se realizó un reconocimiento al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por ser el primer periodista profesional en ocupar la presidencia del país. Tras 20 años de haber iniciado su formación en la Universidad de Costa Rica, el presidente Alvarado regresó a la escuela en que se formó como periodista y afirmó que la comunicación es probablemente uno de los trabajos más importantes del mundo. Enfatizó que los profesionales en periodismo trabajan con un intangible, dar el significado y la verdad de las cosas. Generamos significado y eso es lo más poderoso que tiene la civilización en este momento. Y lo que vemos hoy en redes sociales es una lucha a muerte por la construcción del significado. El balance, la objetividad, la verdad ética y el estudio constante para la construcción de un criterio propio fueron otros de los elementos destacados por el presidente al referirse a la determinante labor periodística, sobre todo en este siglo XXI. Y si se fijan a la larga tendremos mil herramientas, el contexto cambiará mil veces y ha cambiado y se ha acelerado como nunca en la historia, pero un elemento no cambia y no ha cambiado desde que terminó la edad media probablemente y es el elemento humanista en el centro del quehacer. En este caso, el comunicador, la comunicadora, quien construye el sentido. Este evento de inauguración de las jornadas de reflexión fue organizado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas y el Sindicato de Periodistas.